¿Qué? ¿Qué te dio? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué? Es un salón de los peces. ¿No es un salón de pescadores? ¡Pero! ¿ haz un salón de los peces! ¿Estos de las peces? ¿Es que no es un salón? Si les fingías lo hacías como, no pagaba. ¿Por qué te quiso? Ya no. Pero no te quiso. No, 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 no.